Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Hoy he conocido otro lares Tierra muy linda, muy bella Que te miro muy lindos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también ¡Vamos llegando, vamos llegando! ¡Vamos! Managua, Nicaragua Donde yo me enamoré Donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Hoy he conocido otro lares Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Hoy he conocido otro lares Tierra muy linda, muy bella He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrita, mi vaquita y mi güey Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto mi mujer también Y por supuesto mi mujer también ¡Gracias!